Nos quedó en los de aquel, compartir locuras nuevas, nos quedó aquel tatuaje, de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa, te faltó mirarte solas y pedirme que volvieras. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin nada. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin nada. Nos quedó un par de canciones, que bailan sin más vergüenza. Nos sobraban tentaciones y de cargos y apariencias. Nos faltaba el compromiso, nos quedaba la impacencia. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin nada. No te pude detener, en mi corazón, tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin nada. ¡Gracias!